Gorras con estilo urbano, camisas para toda ocasión, chaquetas sport, jovial y de gala, correas a tu mejor gusto, tenis nuevos y usados, los jeans en todos los estilos. Somos la tienda Sastrería del Pueblo, especialistas en confección y arreglos de prendas de vestir. Es una chelcha, miren, le voy a decir algo, muchas veces queremos expresarles a nuestros amigos, compañeros, relacionados, familiares, algo, y no sabemos cómo expresarlo. Yo quiero tener la oportunidad de que cada uno de mis compañeros elijan un compañero y le puedan expresar lo que sienten con una canción o lo que le quieran decir con una canción. Puede ser de despecho, de desprecio, de amor, de amistad, pero tienen que hacerlo. ¿Se atreven? Hay una música por ahí, señor director, ponga música de granja, aunque sea, por favor. Algo, ponga música de granja, porque esto es así, y cuando vayan a cantar, entonces tú la paras. Sandra Santiago, ¿te atreverías a decirle a uno de tus compañeros que están aquí en este momento lo que tú sientes, mencionarlo con nombre y decírselo con una canción? Sí, a Adal. ¿Qué? Ay, Dios mío, seguimos con canciones. Qué malo. Bueno, la luz de gente ready. ¿Qué dice ella? Elige a tu compañero y dile lo que tú quieras. ¡Juégatela! 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 ¡A Marimal! ¡A Marimal! ¡A Marimal, a Marimal, a Marimal. ¡A Marimal, Marimal! Es algo que me siento. Amiga, tengo el corazón herido. ¡Juégatela! ¡Juégatela! ¡El hombre! ¡Juégatela! ¡No, música, la música! ¡Juégatela! 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 Por ser un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado conmigo, te quedas muy chiquito. ¡El día abajo! ella no puede decir tus intimidades aquí en el aire creo que lo tiene muy chiquito yo no iba todo eso se va a leer pero no estaba en el libro a marimar a marimar ay no quería engañarte pero hace mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte estaba buscándote pero que estaba lloviendo en estos días tú eliges acuérdate que ella es casada ahora ella tiene que pensarlo ahora ella es casada ella tiene que pensarlo ahora no solamente a dar que hubieras ido antes porque no te marchas de cuando no eras tan indispensable que bien señores cuanto me alegra que todos ustedes hayan disfrutado de este jueves temáticos de gente red y la tuya estaremos aquí no pero aquí en él se lo va a dedicar el grupo importante no 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 tranquilo en el próximo jueves temático en el próximo jueves estoy con ustedes dale 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 dale